Ya de regreso aquí, felices, porque llegó nuestra querida coach, que ya atravesar la ciudad a veces es toda una hazaña, una aventura. Y que no era tanto como tal atravesar porque no está como muy lejos, pero siempre hay un, por ejemplo, esto lo podemos ver inclusive en nuestra vida, con un pequeño problema de auto y todo el periférico se detuvo, ¿no? O sea, con una pequeña situación que nosotros tenemos en la vida y nos enfocamos en esa y sentimos que todo nuestro periférico se detiene, ¿no? Y se detuvo. Y se detuvo, pero fíjense que fue algo bien interesante, cuando ya vi que de plano estaba, que ya ni le pude sacar foto, este, dije, no, ya, o fluyo o esto no fluye, y mira, fum, así como si hubiera, hubiéramos encontrado el auto que estaba, este, descompuesto y después todo fluyó. Y la verdad es que el taxista con el que venía un chico divino de 20 años, divino, divino Miguel, le dije que le iba a mandar un saludo, porque me venía dando su filosofía, Fer, de la vida. Entonces decía, este, dicen que cuando aprendemos a manejar en el DF, ya podemos trabajar, este, manejar en todo el mundo. Y casi todo el mundo me dice, claro, porque como manejamos así y entonces como que les damos la vuelta y todo eso. Y él se detuvo un poco, no en el periférico, se detuvo a pensar y dijo, pero no creo, porque si no respetamos en casa, no creo que podamos respetar en otro lado. Amigo de 20 años, mis respetos, entonces con una calidad de pensamiento hermoso. Y que te lo comento, Fer, porque yo sé que tú eres maestro de desarrollo humano, facilitador de procesos, coach, entrenador de vida, autor y autoridad en radio y un gran amigo. ¡Qué bueno que llegué! Me quedo con lo último. Ay, gracias. Gracias por esa distinción. ¿Cómo ves a nuestro querido Migue? Muy bien. Ese cuate creo que es de los que vamos necesitando cada vez más, ¿no? Totalmente. A veces la figura del taxista está muy demeritada, cuando es una gran gente, ¿no? Totalmente. Yo lo conozco y aprendo mucho de ellos cuando viajo en taxi. Sí. Me encanta a mí andar en taxi, porque interactuó con ellos y sí es cierto, tiene una filosofía muy, muy particular. Y ahorita sí quiero también agradecer. Un saludo a todos los taxistas. Sí, un saludo a todos con mucho cariño, porque me han tocado desde, ¿saben cuál es? Amiguita, amiguito, mi Mayri, de los que no traen radio y me cantan. Ay, un señor me encantó, porque me dijo, oiga, no traigo radio, le preocupa, le importa si le canto. Pensé que era broma. Le dije, no, pues a ver cuál se sabe, échisela. No, hombre, todo el camino se aventaba unas, pero de veras se traía, que sí, de José Alfredo y de, y de este, José José, bueno, de las que se supiera, pero las hacía, y cantaba bien el señor. Entonces, este, pues, encontramos a muchas personas o personalidades tan lindas en cada oficio. Yo fíjate que hay unos taxis rosas que un día, de repente, en la condesa, un amigo me dice, estos también son taxis, y yo los rosas, y me dice, sí, no los conocía, si yo no. Me subo y son mujeres taxistas, pero aparte yo dije, qué bueno que hay mujeres taxistas. Me subí, era un, creo que era un Jetta o uno así larguito, y no tenía el asiento de adelante, y tenía una tiendita. Ajá. Traía medias, dulces, barritas, o sea, hasta tenía como una hielerita, y le digo, ¿y ahí qué traes? Me dice, yogurts. Con una mascarilla para el camino, dice. No, me dijo, hay muchas mujeres que no desayunan, y yo aquí traigo, y todo lo vendía, la verdad, precio está más barato que el Oxxo. Tenían, o sea, porque el Oxxo ves que a veces es, perdón, la marca, es un poquito más caro, o sea, como si lo hubieras comprado en el Walmart, en un súper así, normalito, y yo le dije, oye, qué buena idea, me dice, es que yo, cuando era mamá, y que mis hijos chiquitos, luego me subía los taxis, y no les daba a desayunar, y luego, pues, ya los dejaba sin desayunar, entonces yo pienso en esas mamás que traen a sus hijos, y pues, que les den de desayunar. Ay, mira, qué linda. No, pero aparte hasta medias. Yo le dije, oye, me dice, ¿cuántas veces no se te ha jalado una media? Oye, hasta traía agujitas y todo, todo te lo vendía, muy barato, pero ella pensando en las necesidades de las personas, entonces, fíjate, hablando un poco del tema, esta chava, o sea, tenía su, ahora sí que su unidad, en función de lo que ella pensaba que eran las necesidades de los demás, hasta hojita para escribir, papelitos, me decía, es que luego les llaman, y un papel, y un papel. Claro, oye, qué linda. Un serviciazo, me dio su tarjeta, yo acá que puedo, y le llamo, si anda cerca, pues pasa por mí, y si no, pues ya me manda a otra unidad, son como súper seguros, porque sí son por radio. Sí me ha tocado, lindas, ¿no? Son súper seguros, son de radio, y te cobran precio, este, de, no de sitio, sino de banderas o nada más, pero me encantó, porque ella, de hecho, me dijo que era taxista para poder estar en la tarde con sus hijos, y como se había separado, y ya saben, los dineros y demás, trabajaba desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, y después, este, pues para tener más dinero, puso su tiendita dentro del taxi. O sea, reorientó su... Reorientó, y aprovechó el recurso de estar en un lugar tanto tiempo, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer de más en este lugar? No, no nada más andar viendo el parquímetro. Totalmente. El taxímetro. Y era una psicóloga de vida, o sea, platicaba unas cosas bien interesantes, y te escuchaba, no, yo cada vez que puedo, le llamo todavía, ¿no? Yo tengo como tres personas. Oye, y le pides consejo. Te dan unas medias. No, 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 así como, oye, ¿qué hago en mi vida? Ahorita estoy así, ¿no? No, le pido... Es tu coach de control, amiga. No, yo, por ejemplo, le pido favores, ¿no? Por ejemplo, a mis perros, cuando se van a ir a casa de su papá, le llamo por teléfono para que ya los lleve. Ay, mi vida, qué buena onda. O para que los vaya a buscar. O al revés, o sea, de repente, también, su papá de mis perros les llama para que pasen por los perros. Y mucha gente, hay muchas chavas que también conozco que le encargan a sus hijos de la escuela. O sea, ya hicimos una red de clientes. Eres la primera persona que conozco que manda a sus perros a ver a su papá, ¿no? Y qué padre, o sea, la verdad es que qué padre, porque cuando piensas en, digo, tus mascotas ya dejan de ser tus mascotas, tus mascotas son ya parte de tu familia y quieres que los cuiden un montón, ¿no? Entonces, qué bonito que generes una red de servicio tan padre. Bueno, y aparte estas chavas, la verdad es que cobran precios bien decentes de taxi. O sea, de hecho, bueno, aquí traigo sus teléfonos, sus números y todo. Hay que invitarla, que nos cuente. Sí, 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 sí. Y hablar sobre eso. Pero fíjate que va con tu programa, porque cómo, en lugar de estar ahí de, ay, pues taxi es lo único que me quedó y eso, no, al contrario, ella como que lo agarró desde una situación, sí, desde un lugar de poder. Y lo de la tiendita a mí me pareció genial. A mí por eso me cayó bien cuando me subí, porque dije, oye, pues sí pensó en las necesidades de las personas que no subimos. Y es un poco reorientarnos. Sí, esta idea de hacernos hombre orquesta, de pronto no solo soy taxista, sino además soy, tengo una tiendita, ¿no? Y si quieres te corto el pelo en el alto. No, eso tampoco, ya tampoco. Y de pronto hace que, tal díate cómo la vida hace que nosotros nos vayamos llenando cada vez y más de más cosas. ¿Por qué? Porque es muy demandante, ¿no? Y necesitamos hacer muchas cosas durante el día para poder vernos incluso a nosotros mismos como cansados en la noche y decir, ay, hoy sí hice todo cuanto me planteé. Cuando eventualmente lo que hacemos durante el día ni es importante, ni es urgente, ni merece hacer la pena por hacerlo. A veces decimos, bueno, ¿qué tal hacer poco? Pero bien, bien hecho. ¿Para qué hacer mil cosas? Pues mira, esta chava sí hacía poco y bien hecho, porque desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde es su horario de trabajo, pero para tener más dinero, vende. Para no salirse de ese horario y poder estar con sus hijos. O sea, eso me parece inteligente a mí. Es una condición que, bueno, en el caso de esta mujer, que seguramente es una mamá admirable, porque hace esto para poder tener a sus hijos en la tarde y poder quizá dedicar mucho más tiempo cálido con ellos, pues tiene ella que buscar unos recursos extremos, ¿no? O alternos. O aprovechar los que tienen, ¿no? O aprovechar el espacio donde está. Potencializa el espacio donde está. Totalmente. Lo hace mucho más eficiente para ella. ¿Cuánto de nuestro tiempo no invertimos en algo? Y al término de lo que hacemos, pues no hay un aporte, ¿no? Podría bien haberlo hecho cualquier otra persona y hubiera sido lo mismo. Pero ¿por qué es que nosotros ocupamos y merecemos hacer eso? ¿Y qué nos aporta? Yo creo que ahí valdría la pena hacernos la pregunta, decir, ¿lo que estoy haciendo de verdad me aporta algo? ¿O sirve para aportarle algo a la gente? Nada más es algo que hay que hacer porque hay que hacer, ¿no? Yo creo que, fíjate, desde la parte del servicio de aportar, yo de las pláticas que tuve la primera vez que me subí con ella, era como diciendo lo que las personas necesitan. Entonces te hace sentir que alguien se preocupa por ti, entonces te gusta, ¿no? Esa sensación. Aparte digo, yo no soy ese tipo de persona, pero las chavas que van a una oficina, que traen medias, que se les jalan las medias, o sea... ¿Cómo agradecen ese servicio? Claro, o sea, que están sacando de la emergencia. Ahorita que lo dices, sí, quizá lo menos que te puedes pensar en encontrar es que la persona que te va a dar un servicio te venda unas medias, ¿no? Claro. Pero te resuelve. Pero fíjate cómo te resuelve. Hasta vende tarjetas de celular. Sí, es cierto. ¡Wow! Ella se convirtió en parte de la solución, no del problema. O sea, que eso es algo que, como bien decías, de las aportaciones, pocas veces llegamos a alcanzar, ¿no? Y cómo elevar el servicio no al favor, porque ella no está haciéndonos un favor llevando eso. Ella elevó ese favor a la calidad de servicio. Y este servicio para una chica que a lo mejor iba a pedir trabajo y que las medias eran importantes para su imagen se convirtió en trascendencia. Y cómo desde donde estamos, aquel aparente favor lo elevamos a servicio y llegamos al nivel de trascendencia. Por eso yo trascendí trayéndoles una disculpa a mis queridos compañeros. Oye, no, no ha seguido tarde. No, no es cierto. Eso que dices es bien importante, fíjate, porque no se trata solamente de hacer, creo yo. En este mundo material, en donde lo que haces a veces malamente define a la persona, va muy de la mano con el ser. yo digo que no puedes hacer si no vas de la mano con el ser en esta mancuerna de ser a ser el resultado, como tener es el que vale la pena ver hacia donde lo quieres tener hacia donde quieres ir con lo que haces yo le platicaba a Marta le decía, oye fíjate que todo lo que hacemos estamos como que muy acostumbrados a explotarlo en nuestro día a día que hacemos en el día y como hacemos que nuestro día rinda 26 horas cuando sabemos que nada más tiene 24 y de las cuales quizás 8 estamos knock out y que hay una teoría de que cada vez luego hablamos de esa teoría de que cada vez es menos tiempo en la medida en que vamos creciendo de pronto una vez que ya podemos ordenar nuestro día a día, decimos no, yo puedo con más porque soy un superhéroe y así me lo exige mi estándar de vida y entonces tengo yo mismo que subir mi propio estándar para poder tener acceso a eso que dije que iba a ser importante para mí y entonces amplío mi panorama una agenda semanal o mensual o incluso anual quienes nos dedicamos al desarrollo humano sabemos mucho de esto porque nos manejamos por agenda por fechas muy programadas mi palabra está en juego y ahí está dicho que voy a dar un taller tal y cual fecha en julio en Zacatecas ahí voy a estar no hay vuelta de hoja pero bueno luego de pronto decimos bueno con todo esto ¿para dónde vas? ¿a dónde vas con lo que haces? por ejemplo perdón no, no, no y qué les parece querida Marta perdón que interrumpí solo es por tiempos con eso regresamos con esa pregunta y sabiendo que vas a estar en Exposer ¿cierto? cierto ¿qué días vas a estar en Exposer? este día, viernes viernes 13 a las 6 de la tarde una plática en Exposer con el tema reorientando al desarrollo pleno de tu ser para que nos hagamos de ciertas herramientas y estrategias para poder saber hacia dónde vamos y cómo vamos y con quién vamos y qué es con lo que regresamos amigas quédense con nosotros esto es Nueva Mujer me encantó ir con quien vamos